El amor es una pantomima, todos sois tal macacual, y por eso hay que escoger a un hombre que su cartera te vaya a conquistar. Millonario él será, millonario él será, y voy a poder ponerme tres y nos detenemos ya rellenos y así llegará ya, y nos vamos a forrar, ole 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 ya, y mientras nos darán, pues se nos da igual. Deja ya de temblar que parece que te esté dando un ataque epiléptico, y ponte bien el pa... ¿Eso es la madre o el padre? Pero por Dios, qué pedazo de tufo, José Ángel el desinfectante. Tanto mayordomo y tienen el suelo lleno de mierda. Hijos de mierda. No andes con tanto impetu que se te va a caer la pedo. ¡Calla con yo! Señores Evercock, el señor y la señora Van Dyck. Perdone las salidas de huevo tan espontáneas de mi mujer. ¿Qué pechugas tan suculentas tienes? ¡Unero! ¡Pudo cerdo, groteso! ¡Su abuela! Vayamos a emborracharnos para que este día pase más rápido. Y haga el favor de no mirarme el culo carpeta, viejo decrépido. Mariano, por favor. Sin vergüenza. Este moñaco me va a dejar calva. ¿Y quién se cree que tenga esta cintura? Parezco un botijo. ¿Un funeral? ¿Un funeral? Hola, pelmazo. ¡Ah! 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 Puto ser de laverno. Lo siento. ¿Ser de dónde? De laverno que tienes toda la cara de un cadáver. Quiero decir, solo me he asustado. Bueno, lo siento. Tampoco es que tú seas un bellezón con esas ojeras de drogadisto, pero lo entiendo. Me han puesto tres kilos de harina en la cara. Lo sé. Aparte de feo, soy medio mongolo. Soy todo un partidado, ¿no crees? No eres tan feo. Era por joder la marrana un rato. ¿Estás preparado para el ensayo de esta tarde? Pues, no la verdad. Ni siquiera sé cómo te llamas. ¡Banolo! Es broma. Soy Victoria. Menos mal, porque se me ha metido el pito para adentro. ¿Y tú? Yo, eh... ¿Eres autista? ¡No! Víctor. Qué cutres los guionistas. Dejándonos los nombres originales. Iba a fingir que sé tocar el piano, pero el playback se me da fatal. A las mujeres en el siglo XIX se nos enseña a... Llevar la faja bien apretada. Sí, como debe ser. ¡No! Eso ha sido horrible, joder. Ha sonado muy machista. Ale ya ha tenido que abrir la boca hacia el semental.